Los fiscales provinciales superiores del Ministerio Público iniciaron con una huelga blanca, exigiendo la homologación de sus remuneraciones salariales. No es una medida de fuerza, simplemente nosotros tenemos una problemática con el tema de nuestras remuneraciones, es decir, se viene incumpliendo una ley que nos existe respecto a unos porcentajes de haberes que debemos recibir. Y en base a ello nos hemos declarado en junta permanente. ¿Qué quiere decir? Que permanecemos reunidos acá en la sede del Ministerio Público para tratar diversos temas, diversos problemas y también vamos a generar documentos hacia la ciudad de Lima para que se solucione este problema. El coordinador de los fiscales provinciales, Luis Checa Matos, informó que más de 60 representantes del Ministerio Público se han declarado en junta extraordinaria permanente para presionar al gobierno su pliego de reclamos. Este problema se genera con la expedición de una ley que reajustaba los haberes, precisamente esa ley es la que se viene incumpliendo respecto de los fiscales de los diversos niveles, salvo los fiscales supremos. Es decir, para los fiscales supremos sí se está cumpliendo, pero no para los fiscales de rango menor. Es decir, superiores, ajuntos superiores, provinciales y ajuntos provinciales. Checa informó que estas acciones continuarán sin afectar la atención a los litigantes de las diferentes fiscalías, poniendo énfasis en las fiscalías de turno. Por supuesto, hay problemática en los turnos, hay problemática respecto de la relación entre la primera y la segunda instancia. Hay problemáticas con el Poder Judicial, con la Policía Nacional y estamos aprovechando estas juntas permanentes para tocar estos temas y para también tratar de solucionarlos. ¿Esto va a ser de manera permanente? Sí, va a ser de manera permanente en el horario de oficina. No.